Vamos a hacerla, es que no hay un Naruto, bueno, creo que dos segunditos no vamos a hacer, no vamos a tardar mucho Bueno, justo, es justo esta pelea la que acabo de decir, boludo Es que esto no es más que nada, no es como tener una pelea Es cogida semental de Shikamaru con estrategia pura a este Katsuki Es que estas cosas me excitan en las peleas, boludo No puedo creerlo, es que casi no hay pelea, sino que es estrategia de cosas Y estas cosas me encantan, boludo, cuando un personaje que es una mierda O sea, para que se haga una idea, este personaje Es Krilin, y este personaje es Freezer en su última forma, para que se hagan una idea Desde la saga de Namek, y mira, y Krilin se lo garcha Esto es para quien no entiende Esta pelea es meh, o sea, el que vio las peleas entenderá No voy a dar mucho contexto para no spoilear a mucha gente que no la vio Esta pelea no me gusta mucho, la verdad No voy a dar mucho contexto, me lo quiero spoilear El que vio las peleas la entenderá Esta pelea estaba buena, la voy a dejar en B, no me desagrada Que masterclass, boludo, que masterclass, Killer B contra Sasuke Que masterclass ¿Pero cuál pelea es esta? Sabes que esta pelea no me gustó, pero tampoco la recuerdo Porque siento que había muchos cortes en el medio, la verdad A ver Esta pelea Es la pelea, bueno, spoilear, la pelea final de Naruto Es la pelea final de Naruto De hecho esto es un videojuego esta imagen, ojo Esta imagen es de un videojuego Pero Ya lo dije, el principio de la pelea esta me parece un S más Pero el final de la pelea siento que bajan un par de puntos Pero el final de la pelea también me parece un S más, boludo Es que no, le voy a dejar en S Le voy a dejar en S Porque el medio de la pelea cuando se transforman en los mega sorpresos gigantes Que parece Evangelion esto, boludo, ahí Baja bastantes puntos Pero el principio y el final es oro puro Esta es la pelea que acabamos de ver Es una Tigre S total Esta es una paronga Esta estaba buena, le voy a dejar en A No, le voy a dejar en B, tampoco me parece una gran cosa ¿Neshi contra Rock Lee? ¿Cuándo pelearon, boludo? Creo que eso fue un flashback, me parece Lo voy a dejar en B porque no me acuerdo mucho, eh Esta pelea, esta pelea, esta pelea Mira, esto es lo que digo Esta pelea es estrategia pura, boludo Esta pelea es estrategia pura También, lo voy a dejar en S Ay, ay, ay Esta pelea está buena Me parece que está sobrevalorada por los mismos Efectos especiales y etc Sakura vs Ichiyo contra este chabón Me parece buenísimo, lo voy a dejar en S De hecho te salió como la mejor pelea de todo Naruto En la tier mundial que se hizo A mí me gusta, pero tampoco para tanto Esta pelea también me encanta, boludo Quiero maravar a la concha Amigo, fuera de jugar ¡Qué películas tan buenas! Películas, peleas ¿Es objetivo o a jugar por tus gustos? Mis gustos No, mi temita, mi temita Porque yo en realidad para Mis gustos se basan en la objetividad Básicamente O sea, por lo... Sí, más o menos Por ahí Por ahí, ponele, ponele Esta pelea me encanta, boludo Esta pelea tiene demasiado Trasfondo de por medio Esta pelea está buena No me desagrada Le voy a dejar en A Le voy a dejar en A Pain vs Naruto Me parece una genialidad Al final es medio malo Pero me parece una genialidad De pelea El Raikaze... Ah, ¿sabes que en la cumbre de los Kages No me desagradaba la deja en A? De hecho, podría ser B La deja en A ¡Uff! Esta pelea es buenísima Buenísima No me acuerdo Que fuese la gran cosa No me acuerdo La gran cosa de esto No me acuerdo Le voy a dejar en B La verdad, la vi hace muchos años Esta pelea Así que no me acuerdo Y nunca la volvió a ver La dejo en B Porque no me acuerdo La verdad, no me acuerdo Ah, esta pelea Al final me parece muy malo El principio fue bastante interesante Pero al final me parece muy malo La voy a dejar en B Esta se repitió, ¿no? ¿O no la coloqué directamente? Ah, sí, la había colocado, ¿viste? Está acá de nuevo Se repitió Y, bueno Estas dos Me parece que esta es una S Y esta es una S+, la verdad Esta es la mejor pelea de Naruto lejos Así que no, esa es la tier Bueno, bro Tampoco es tan objetivo Que digamos Para mí fue bastante objetivo Creo yo, ¿eh? Fuera de joda O sea, acá hay mucho De parte de mi gusto Pero también es bastante objetivo La tier Creo yo Es que sí En cuanto a peleas En base a estrategia Creo yo que no está nada mal De hecho, estas cuatro Estas cinco peleas Son demasiado buenas De hecho, capaz que La peorcita de todas estas Creo yo que es esta Pero es porque el final no más Por el final Porque el final me parece medio malo Pero el resto El 90% de la pelea Es buenísimo Podría estar acá Pero la dejo acá Por capricho, diría yo Así que sí Esta es la tier De peleas de Naruto En una pelea para mí No es fundamental Que tenga estrategia Y no un puro power-ups Es como la pelea Es como la pelea de Cell De Cell Max Versus los guerreros Z Una poronga Eso lo derrotaron Con un power-up Nefasto O sea, todo lo contrario A una estrategia Yo hubiese preferido Que Gama 2 Lo debilitara Y derrotaran con un plan O sea, estrategia como tal O sea, claro A ver, la estrategia como tal No es 100% necesaria En una pelea A mí me encanta Que le introduzcan a la estrategia De hecho, esta pelea No tiene mucha estrategia como tal Y me parece la mejor de Naruto De hecho, ni estrategia tiene Pero me parece la mejor de Naruto Por el contexto, por todo Porque influye en muchas cosas Para hacer una buena pelea Por eso para mí La pelea de Majin Vegeta vs Goku Es la mejor de Dragon Ball Por todo el contexto que hay detrás Todo lo que carga detrás Hasta llegar a ese momento Y después la pelea Lo que significa esa pelea en el momento Lo que pasa es que capaz Que a mucha gente No le gusta tanto Porque fue interrumpida No tenemos una conclusión Pero a mí me encanta Por todo el contexto que hay detrás Y todo el tema Pero bueno, qué sé yo Con las TRS estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Mi favorita es la de Pain Contra Naruto Porque es la pelea Con más trasfondo de historia Puede ser Puede ser Por todo lo que conllevó ¿Sabes que cuando pelea contra Gaara? En los exámenes Chunin no tuvo ningún sentido ¿Sabes que cuando pelea contra Gaara? Sí O sea, no ningún sentido Pero me pareció medio Medio me O sea, no me No me ha parecido esa pelea acá Pero hubiese puesto en me Creo yo Me gusta Para verlo una vez La mayoría de estas peleas La había visto más de una vez Por ejemplo Más de una vez Más de una vez echo Gracias por ver el video.